Después de esto salió y vio a un publicano, llamado Levi, sentado en la oficina de tributos, y le dijo Sígueme Y dejándolo todo, se levantó y le siguió Preparó Levi en su casa un gran banquete para él Eran numerosos los publicanos y otras personas que estaban con ellos a la mesa Los fariseos y los escribas murmuraban No entiendo de qué hablas Y decían a sus discípulos ¿Por qué comen y beben con cobradores de impuestos y pecadores? Los buenos y sanos no necesitan médicos, sino los enfermos Yo no he venido a llamar solo a los que son buenos, sino a los pecadores La palabra del Señor, mis queridos hermanos Estamos invitados a seguir el camino de la misericordia Cuando nos dice la primera lectura del profeta Isaías Cuando renuncies a oprimir a los demás Cuando compartas tu pan con el hambriento Brillará tu luz en las tinieblas Mis queridos hermanos Es el camino de la misericordia A lo que nos invita el Señor Para que así realmente Fortalezcamos nuestro camino hacia la Pascua Todo esto exige Primero, renunciar a mis criterios y actitudes Condenatorias Yo no debo condenar a nadie Y si Dios ha sido misericordioso conmigo ¿Por qué yo condeno en vez de ser misericordioso? ¿Será que no he agradecido infinitamente Lo misericordioso que ha sido Dios conmigo? Segundo, exige Además de renunciar a mis criterios y actitudes condenatorias Exige compartir mi pan Con el que tiene hambre Es decir, ser eucaristía viva Un hermano que comparte su vida y los dones de Dios con sus hermanos Tercero, ser peregrino del reino No de mi camino Sino del camino del Señor El camino de la misericordia Hay que abstenernos de buscar nuestros intereses De tratar nuestros asuntos Entonces el Señor será nuestra delicia Por esto hay que hacer un nuevo camino Y le decimos hoy al Señor en nuestra oración Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos Aceptemos el camino de la vida Que es el camino de la misericordia Mis queridos hermanos Recordemos, así como Jesús llamó a Mateo Nos llama a nosotros A ti y a mí Para que dejemos nuestras mesas de recaudadores de impuestos Y dejándolo todo Nos levantemos a una vida nueva en Jesús Y lo sigamos por el camino de la misericordia Gracias por ver el camino de la misericordia Gracias por ver el camino de la misericordia